¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bebés! ¿Cómo están? Y bueno bebés, el día de hoy vamos a ir en una aventura en bote, lo cual me tiene súper emocionada Y por cierto, esta es la primera vez que voy a salir de mi casa, o sea de la cuarentena Y como es halago, o sea, no van un montón de personas, entonces pues por eso me decidí a ir Porque ya, my friend, o sea con todo lo que está pasando en el mundo, o sea mañana nos morimos Y uno se quedó encerrado para siempre, pues pues no Pero bueno bebés, quédense conmigo y vamos a ver qué sale Por cierto bebés, antes de que se me olvide decirles, no se les olvide seguirme por mi página de OnlyFans Por aquí les dejo el link en la cajita de descripción y en el primer comentario de este video Ahora sí, vámonos al lago Y bueno bebés, ya voy a medio camino, pero pasé a comprar una sandía y unas toallas Porque no tengo, no tengo así como para ir al lago, solo tengo toallas blancas Y se me olvida decirles, que vean quién va conmigo, virulito, virulito Y por cierto bebés, si me ven la cara un poquito hinchada y los ojos, es porque una Yo y mis pinches alergias, o sea no me dejan en paz Pero otra es porque me acosté súper tarde, hoy en la mañana, porque me acosté a las seis y media de la mañana Y me levanté a las ocho y media, o sea solo he dormido dos horas Por eso es que esta cara ¡Bebés! ¡Ya llegamos al lago! ¡Qué oscuro, 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 chico! Vean, hay alguien con su lanchita ¡Oh my God! Bebés, vean lo que me pasó Ando caminando el virulito, ¿verdad? Porque, pues para que haga sus necesidades Antes de ir al lago Y vean ¡Se va a romper el zapato! Y no traje otro No sé qué voy a hacer Ni modo, voy a tener que andar descalza porque ¡Qué rico día! ¡Virolito! ¡Tu primer paseo en bote! Me pusieron a detener el bote ¡Esto está bien pesado, coño! ¡Ahorita anda buscando su sombrita! ¡Corni! ¡El titani! ¡Esto está bien pesado, coño! 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 Llegamos a esta islita. 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 Llegamos a esta islita.